Hola mi gente viajera, bienvenidos de nuevo a Viajar con Mom, vuestro programa viajero. Obvio decir dónde estamos, delante del caballo de Troya, pero en la ciudad de Kanakale, en Turquía, en la Turquía asiática, en Anatolia. Muy cerquita está Troya y obviamente supongo que más de uno y más de una habrá visto la película protagonizada por Brad Pitt. Pam, 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 era un mercenario, hacía el personaje de Aquiles, os acordáis, ¿no? Estaba al servicio del rey griego, Agamenón, que a su vez estaba enamorado de Helena, pero había un follón. Ya que los griegos se sintieron muy ofendidos cuando los hermanos Héctor y París, sobre todo París, que es el que estaba enamorado de Helena, se la raptaron. Bueno, esta es la historia romántica, no sabemos si está basada en hechos reales o no. Pero el caso es que los helenos, los griegos, querían conquistar Troya y no podían, debido a la fortificación que tenía Troya, estaba super bien protegida. ¿Qué se les ocurrió? Hacer este caballo. Hicieron este caballo y metieron a sus mejores guerreros dentro de su panza. Se lo dejaron en la puerta a los troyanos y los troyanos, pensando que era un regalo, lo metieron dentro. Por la noche, los mejores guerreros helénicos abrieron las puertas de Troya y entonces consiguieron aquella frase de Ardió Troya. Es decir, Troya cayó y verdaderamente fue un fiasco, porque esto es lo que ocurrió, que con el ingenio de los griegos conquistaron Troya. Y ahora, simplemente, debido al aire que hace, os vamos a dejar que demos una vuelta y veamos el caballo en su totalidad. Bueno, dicho lo cual, una vez que hemos hecho una pequeña introducción de este bello lugar, queremos contaros que aquí verdaderamente han vivido muchísimas civilizaciones. 11 en concreto. Si os fijáis allí, hay diferentes niveles y tenemos que decir que esta historia que os hemos contado estaba en el séptimo nivel. Todo esto en unos 2.300 años. Si venís a Turquía, desde luego, os recomendamos que vengáis a esta zona y conozcáis la historia en su propio lugar, donde pasó. ¡Gracias!